No te veo yo muy convencido a ti de la democracia, en el sentido de que... De la democracia por sufragio universal, no estoy convencido en absoluto. Que el voto de todo el mundo no vale lo mismo. No, efectivamente. Dices que la gente que ve te le basura... No, efectivamente, yo soy partidario de la democracia ateniense. Tú ya sabes que en la democracia ateniense tenían derecho a voto los ciudadanos. O sea, que para ti... Los aristoi. ¿Quiénes eran los aristoi? ¿Los aristócratas? No. Te veo... Eran las personas que habían superado un examen durísimo que era la PAI de ella. Te veo coherente. Me dejas terminar. Estas eran las personas que por lo pronto tenían conocimiento de causa. En segundo lugar, tenían un interés por la cosa pública. Y en tercer lugar, creían que había personas que debido a su desinterés por la causa pública y al hecho de que no se hubieran sometido al cerro examen de la PAI de ella, tenían que ser misericordiosamente gobernados. Pero no tenían que tener voz y voto en los asuntos de la República. Yo creo que eres coherente, porque la Grecia clásica que te sirve de modelo no votaban las mujeres. Por tanto, de alguna manera... Yo les hubiera dado el voto a las mujeres. ¡Ah!